A las escuelas, buenos días chicos, un gusto volver a verlos y bueno, siempre ustedes preocupados en dar a difusión todo lo que hacemos y lo que estamos preparando en la sala este año. En este caso, las escuelas, ¿con qué motivo? Y nosotros sabemos y entendemos que lo que tenemos acá, o sea, la sala de dioramas tiene un tinte educativo en toda su información de los dioramas. Más que nada, no solo informativo, sino que a nivel de prevención, de cuidar nuestra naturaleza, es toda nuestra flora y fauna de la provincia. Así que creo que es importante que las escuelas conozcan el material que tenemos, las obras del artista, de los artistas que trabajaron. Y creo que es muy útil también para todos los profesores de plástica, por el hecho de que hay esculturas. Nosotros acá, yo le explicaba a unos profesores de plástica que vinieron ya a pedir su turno, que acá no hay nada, ningún animal embalsamado, ni nada que se le parezca. Es todo trabajo de arte y cultura. Anita, es importante que los docentes se acerquen previo a la visita con los alumnos para, bueno, conocer ellos ya, de qué manera se hace el recorrido, que sepan de antemano con lo que se van a encontrar. Sí, la convocatoria es así. Enviar una notita a través del municipio, por mesa de entrada, y con la copia se vienen a la sala para hablar con las chicas guías, porque ellas manejan un cronograma de las escuelas. Entonces, en la charla previa con las chicas les explican cómo es el ingreso, cómo se formarían los grupos, qué cantidad de alumnos pueden venir en un día. Entonces, eso ya lleva un orden de visitas. Si coincide el día que ellas piden y que pueden venir, bárbaro. Y si no lo arreglan también con las chicas guías, en el momento que pueden hacer la visita. Esto con respecto a las escuelas. El año pasado estuvieron convocando también a centros de jubilados de distintos puntos de la provincia. ¿Estas visitas se dieron? ¿Se acercaron los jubilados? ¿Siguen trabajando con esta intención además? Bueno, lo del año pasado, yo tengo un año prácticamente así como nublado, porque algunos problemitas que tuve de familia. Estuvo Mabel Durán a cargo, ella es la coordinadora actualmente, sigue coordinando. Yo soy la directora, así que bueno, en conjunto estamos haciendo el trabajo este año. Y tengo entendido que el año pasado vinieron muchísimas escuelas, muchísimas instituciones y grupos de otros lugares e incluso de otros países. Entonces, este año vamos a seguir con lo mismo, como fue en un principio. Nosotros invitamos a través de los medios de otras localidades, hay radios, hay canales que han venido de otras localidades. Entonces, al difundir, vienen escuelas del interior, bueno, no me gusta decir el interior, de nuestra provincia. Y bueno, entonces las visitas continúan como fue en un principio. Esto, más que nada, no es un museo, si bien aparentemente tiene unas características de museo, es un diorama donde todo lo que tiene es educativo. Anita, bueno, se aproxima un fin de semana largo ahora y bueno, luego también Semana Santa. ¿Cómo van a trabajar? Bueno, nosotros ya estamos, que todavía no he mandado a prensa la información de la nueva noche de dioramas que vamos a realizar el primero de abril. Esto va a tener casi las características de un principio, el que hicimos aquella vez. Y así como se estableció en el país la noche de los museos, nosotros por ser el primer diorama del país, y creo que en Latinoamérica hay muy pocos, vamos a establecer la noche de los dioramas porque tiene, también eso que yo te comentaba al principio, para todos los profesores de plástica, para los artistas, porque van a estar los artistas, autores de las obras, vamos a tener otro material educativo y también preventivo con respecto a nuestra flora y fauna. Tenemos una invitada especial que es Betty López, ecóloga, que ya está trabajando sobre la extinción del PEWEM. Y nosotros, bueno, nuestro diorama, hay uno específicamente dedicado al PEWEM, entonces se asemeja mucho ese trabajo. Y también vamos a darle difusión a eso, al trabajo que está haciendo Betty, que me parece muy importante. Y vamos a colaborar en eso, de que también se declare Patrimonio de la Humanidad el PEWEM. Así que, en todos los aspectos, nuestra sala tiene un carácter educativo, o sea, que favorece el trabajo de los artistas plásticos y por ahí de los chicos que tienen una tendencia a hacer artes también, o seguir bellas artes, que es mucha la tendencia actual, porque nosotros tenemos que darnos cuenta que nuestra ciudad tiene un cambio muy, muy importante estos últimos años, esta última década, diría yo, en cuanto al arte y a la cultura. Tenemos una arquitectura de edilicia distinta, tenemos una ciudad distinta. Entonces, nosotros lo que queremos es valorar eso nosotros mismos desde adentro, para que los de afuera nos den importancia. Siempre recalco que yo me molestaba mucho que a Cutralcó nos tengan como el pueblo olvidado, el pueblo que siempre tiene problemas, que no. Nunca nos difunden las cosas hermosas que tenemos. Y esta década nuestro pueblo es otra ciudad. Es una ciudad importante, con mucha arte, con mucha cultura, con mucha educación, con mucho desarrollo. Entonces, nosotros somos los que tenemos que darle la importancia para que los demás nos valoren.